Música Considero que yo tengo una cosa que se llama teoría del caos que fue una de mis teorías cuando me recibí en Economía yo decía que uno logra en cualquier día de la vida entender el caos para un orden para el desorden por eso dije cualquier cosa y estoy re loco tenía que ver con que uno necesita entender que hay un desorden había una anarquía, no teníamos ni de psicólogo no teníamos nada, vos hablas de psicólogo deportivo no teníamos donde entrenar, nos juntábamos nos sabíamos si estábamos todos con distintas ropas nos juntamos en el cenar, llegaba cada uno a una hora de vida diferente pasamos de eso al método, empezamos a meterle un método yo me fui a Estados Unidos a conocer una academia que para mí son los que mejores entrenan la parte de biomecánica que es Exxos, que era triple performance, que entrena a los mejores deportistas de Estados Unidos yo me fui a reunir con el dueño de esa para buscar un método entonces lo que introdujimos fue un método y yo lo que decía es para el... uno trae desde el desorden, arma el orden entiende lo que es el desorden, busca el orden y desde el orden busca el desorden, que es lo único, lo especial lo que bajo un sistema alguien puede crear algo genial desde un edificio a un puente a una jugada magistral en una cancha es lo mismo si no hay un orden la genialidad no se entiende qué difícil es encontrar el método dentro de Argentina porque el método tiene que ver con la infraestructura tiene que ver con políticas a largo plazo tiene que ver con sacar el exitismo en lo que es la locura del fútbol como ejemplo que es... miren lo que es la locura bueno, lo mismo, miren lo que es el no método que estamos todos con un brujo un mago colgado en todo el arco mirando a Noblex así el de Noblex no sabe si te hace por la ventana o no y dependiendo de que un pibe de golpe se ilumine haga tres goles es una locura, es demencial la locura o sea, piensen, ustedes analicen es caos total lo que yo digo, esto es el caos total entonces, imagínense si hubiese ese método dentro de eso si los juveniles trabajasen de una forma con lo que es el fútbol acá y no hablo de las barras hablo del método del deportista que tengan buena educación buena alimentación y por ende haya un sistema que haga que se encuentren en una cancha en Ecuador el mejor sistema con los mejores del mundo esto es lo que hizo Alemania yo estuve muy involucrado va, involucrado vi mucho el plan de Alemania campeón del mundo del último mundial que lo hizo esta empresa que yo me junté para que fue la misma empresa que hizo la de los Pumas del 2007 que es la que asesora la UAR en la parte biomecánica y era increíble el método para verles un ejemplo habían llevado 10 años antes del campeonato mundial a todos los preparadores físicos de las juveniles de la Bundesliga eran todos los mismos preparadores físicos después todos los mismos preparadores físicos de la Bundesliga todos eran coachados y bajo el mismo régimen y sistema que este entonces todo cuando vos veías correr a los alemanes que iban y volvían cuando te mostraban la data de esto y te dicen que aburrido y si, tal vez es aburrido pero si terminas siendo campeón del mundo y que aburrido pero lo que festejaban y con un método bien claro y veías que todos los índices de que habían estudiado en la pasada de 400 metros te daba que al último pique lo hizo en el minuto 95 una pasada de 400 metros decís bueno hay un método existe para que después existe una genialidad que le pegan con la pierna cruzada y Mascherano ahí no llegue con el pie en el último momento porque no había el método entonces ese es un poco el desafío que creo que tiene el deporte argentino que es mucho más amplio que tiene que ver con otra parte también social que no es tan fácil de poner métodos en los sistemas